¡Suscríbete al canal! para entrevistarlo, para que nos platique su experiencia, ganador del tercer lugar de la academia, Carlitos, ya estamos listos, si estás ahí, saludos a todos los que están viéndonos, esperamos a que se conecte Carlos para iniciar la entrevista con él. A ver, déjeme le mando un mensajito. Listo, ya le escribí, ya viene Carlos Torres para todos sus fans que me estuvieron escribiendo. Bueno, saludos a todos y gracias por conectarse. Vayan escribiendo ahorita qué quieren que le preguntemos a Carlos Torres, porque ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. No, yo encantado, créamelo. Un poquito de retraso, cinco minutitos, pero estamos contigo. No te preocupes, está muy, muy, muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Filtros, mira. Es que estas cosas me divierten un buen, ¿eh? Disculpame. Sí, no te preocupes. Carlitos, tus fans están vueltas locas por ti. En verdad. ¿Cómo sientes? ¿Cómo sientes eso? Muy bonito. La verdad es que es muy bonito que la gente confíe en ti, que te estén apoyando todo el tiempo, que sean incondicionales. Eso es lo más bonito, que hay mucha gente que incondicionalmente de lo que pase o de lo que esté pasando en la carrera, en el mundo, están contigo y no te dejan de apoyar. Y eso es una de las cosas más bonitas que les tengo que agradecer, pues, a todos los fans que me siguen, que me siguen todo el tiempo. Carlos, básicamente, queremos conocer todo de ti en esta entrevista, así que cuéntanos. Ok, venga. Antes de la academia, vámonos por pasos. Ok. ¿Qué haces antes de la academia? Cuéntanos. Trabajaba para Apple, de hecho, yo era asesor de ventas en andares, y a eso me dedicaba, a vender teléfonos, computadoras, iPods, de todo, de todo vendíamos ahí. Y me divertía mucho, la verdad. Eso fue un momentito antes de la academia, pero mucho antes, pues, trabajaba en un mariachi, y estudiaba, y jugaba a básquet, aparte. Ya cantabas, sí, sí cantabas, pero ¿desde los cuantos años empezaste como a meterte más en el rollo de la música, del canto? Yo pienso, aproximadamente, como desde los 10 años, fue cuando... Creo que tenemos fallas con el internet. Carlitos, confírmeme si soy yo o es de aquel lado, por favor. Gracias, Carlitos, confírmeme si soy yo o es de aquel lado, por favor. Uy, creo que se le cortó. Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Saludos, saludos. Ya, ya regresó Carlos. Ya, de regreso, ya nos está escribiendo. Saludos, chicas, todas las fans que de verdad me estuvieron escribiendo muchísimo en la semana. Esperamos a que nos mande la solicitud nuevamente, Carlos. No me lo asusten, muchachos. Déjenme que me manden su solicitud nuevamente para seguir con la conversación. Ya la mandé, no me sale. A ver, vamos a ver. No, no me parece. A ver, chicos, denme oportunidad. Van los comentarios a mil para... Ah, ya, ya me salió. Ya me salió la solicitud de Carlitos. Listo, ya, ya le... ya se la solicitó. Discúlpame, tuve un pequeño problemita. Quise... Quise bloquear el... Más bien, le quise quitar la funda al teléfono y lo bloqueé. Listo, ya quedó. No te preocupes. Seguíamos. Nos estabas platicando, Carlos, lo que hacías. Más bien, cuando empezaste a cantar, ibas contándonos la historia. Pues, yo empecé más o menos como a los 10 años aproximadamente, que mi papá, pues, me invitaba al grupo. Y creo que esta historia la he contado como mil veces, yo creo, pero otra vez la cuenta, no pasa nada. Yo me quedaba atrás con un instrumento que se llama cabacita en el mariachi. Entonces, ya, yo me quedaba atrás de todos los músicos y tocando con mi instrumento, ¿no? Y yo súper feliz, porque, pues, todos mis tíos eran los que cantaban y yo estaba en armonía, si estaba en el mariachi, todo lo que daban, ¿no? Y yo atrás con mi cabacita, según yo, bien feliz. Entonces, así fue como comenzó como esa gran pasión, esa entrega por la música que yo pienso que fue genética, aparte de todo, que la gente te empieza a ver. Me veían, o sea, los clientes del evento me veían y decían, qué curioso, el niño está ahí atrás tocando la cabacita y se los hacía muy curioso y era bonito, era bonito, la verdad. ¿En tu familia hay ya personas que canten o eres el primero? Sí, no, sí. Yo pienso, en mi familia todos cantan. O sea, en una reunión familiar, si no cantas, no eres de la familia, literal. Todo el mundo canta. Y eso está bonito, la verdad, porque cuando hacemos reuniones, ni siquiera hay la necesidad de pedir mariachi ni nada por el estilo, porque todos son músicos. Entonces, uno está tocando el acordeón, otro la vigüela, otro la guitarra, otro el guitarrón, y, pues, se pone muy padre. Muy, muy, muy padre. Un día los voy a invitar. Muy bien. Carlos, ¿cómo es que te animas a hacer el casting de la Academia? ¿Ya tenías tú el sueño o la meta de decir, quiero estar en la Academia? ¿O quién te animó a decirlo? ¿Sabes qué? Va a hacer el casting. ¿Cómo estuvo ahí tú? Fíjate que fue muy extraño porque me habían avisado que, bueno, mi mamá me había contado porque mi mamá es de las que se pasa sentada y viendo la tele. Mi mamá me dice, oye, hijo, en Venga la Alegría sacaron que nos van a hacer un nuevo casting para la Academia. No sé si quieras participar. ¿A ti qué te gusta tocar la guitarra y andar en fría por todos lados, así, tocando por el mundo? Y le dije, pues, igual, mamá, vemos. Entonces, un amigo del trabajo también me dijo, oye, va a haber un casting de la Academia, participa, o sea, lo tienes que hacer o algo, ¿no? Entonces, él me grabó. Él literalmente me dijo, métete al cuarto, porque en Maxstor, era la empresa donde trabajaba, había un cuartito. Me dice, métete ahí, lo vamos a grabar. Entonces, este, ya me empieza a grabar y todo, y subimos ese video. Me acuerdo que canté la del pastor. Y así fue como me enteré, pues, por mi mamá y fueron los que, ellos fueron los que me dijeron así como que, ve. Aparte de, cuando fue el casting presencial aquí en Guadalajara, mi novia me dice, oye, tienes que ir al casting porque yo no iba a ir. Yo me sentía súper mal de la garganta. Dije, no manches, no, no, no voy a ir. No, no, no voy a ir a hacer el ridículo. Yo soy de los, cuando sé que algo no me va a salir bien, no lo hago. Así de simple. Me gusta hacer las cosas bien. Y esa vez, mi novia me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir. Y luego una amiga me marcó en la mañana y me dijo, también tienes que ir. Entonces, así fue como ellos me motivaron, me aventaron, literal, así como, vas, mijo. Es lo que te gusta, no te eches para atrás. Literal. ¿Cuál canción fue con la que quedaste, Carlos? ¿Verdad, El Pastor? Sí, sí, sí. Bueno, audicioné primero en el primer filtro, porque son tres filtros, con Cielo Rojo y con No Lo Beses, que son dos canciones también bastante rancheras. Y ya después, en el filtro dos y tres, Cantela del Pastor. Súper bien. ¿Qué anécdota tienes tú del casting? Porque hemos estado escuchando de que van, hacen un relajo, casi no duermen. Te vas como que súper arreglado y terminas totalmente. Literal. No, literal. Es una locura total. Es otro mundo. Porque, para empezar, yo llegué como a las diez de la mañana y salí como a las dos, tres de la mañana del siguiente día. Porque, pues, eran como seiscientas, setecientas personas casi que fueron a hacer el casting. Y era muy complicado, muy, muy complicado, porque pasabas el primer filtro, pero en ese primer filtro quedaban cincuenta personas, cincuenta personas, cincuenta personas de las setecientas personas. Entonces, ya de esos cincuenta volvían a sacar a veinte. Y no, no, no. O sea, fue un relajo total. Pero, la verdad, me divertí mucho. Estás ahora sí que como tigre en su mero hábitat. La verdad es que conoces a mucha gente muy talentosa, mucha gente que aspira a lo mismo que tú. Y es bonito. Es bonito. Yo cuando estuve en Azteca, nos metió como un cuartito a los finalistas del casting. Y todos cantando. O sea, literal, Gibran me acuerdo que estaba cantando, Efeta estaba cantando, el Doc, Scarlett, mucha gente. Rosa Mari, que también estaba ahí. Todos, todos, todos ahí cantando y echándole ganas y haciendo todo lo que estuviera en sus manos para quedar en ese casting. Y fue muy, muy bonito. Muy bonito, la verdad. ¿Te imaginaste quedar dentro de la academia? ¿Te imaginabas? La verdad es que no. No, 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 para nada. Yo fui, hice el casting, me divertí. Pasé todos los filtros, bendito sea Dios y todo, en ese momento. Pero fue muy... Lo hice como por mí, por satisfacción, ¿saben? No lo hice por... Ah, lo voy a hacer para quedar. Simplemente lo hice porque tenía lo... Porque quería esa satisfacción y eso fue bonito. ¿Cómo fue que les avisaron, Carlos, el que tú habías quedado dentro? ¿Fue dentro de ese mismo día? ¿Fue después? ¿Te mandó un mensaje? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo te dieron la noticia? Fue bien, fue muy extraño, porque ahí te va. Yo, ya ves que te conté que había mandado el video. Entonces, primero me hablan de Ciudad de México y me dicen, Carlos, ya quedaste en el casting, en el último gran casting. Entonces, me dicen, tienes que venir a México el día 29 de... No me acuerdo qué... No me acuerdo si fue octubre o septiembre. Septiembre... Creo que sí, creo que fue septiembre. Y me dicen, tienes que venir a hacer el casting a Ciudad de México. Entonces, yo me voy a Ciudad de México así como que, no manches, pues ya quedé entre los últimos 20 de todo México, Honduras y Guatemala, ¿no? Entonces, voy y... Y me entero que no. No, que tengo que volver a hacer el casting con otras 1,300 personas, creo que eran aproximadamente. Y ya cuando llego, yo a hacer el casting, estaba formado desde temprano, desde súper temprano. Ese día me acuerdo que estaba lloviendo horrible, todos mojándonos con nuestras guitarras y cubriéndolas con todo lo que podíamos. Y me acuerdo que me ve Jorge Romano y me dice, tú hiciste el casting que en Guadalajara, ¿no? Y yo, sí. Y me dice, ¿y por qué estás aquí? Y yo, pues me dijeron que viniera aquí. Y fue así como, no, pues no tenías que venir, porque tú ya quedaste en el último gran casting. O sea, tú ya no tenías que venir a México, porque nosotros a Guadalajara fuimos con toda la producción. Ya no tenías que venir por parte de tu video que subiste en línea. Y yo, ¿es en serio? ¿Es en serio que no tenías que haber venido? Y todos dicen, no, pues sí, no tenías que haber venido. Entonces ya me ve Ángel Aponte, que es el productor, y me dice, estás bien, güey. Estás bien menso. No tenías por qué haber venido. Y, pues, esa es una anécdota que, pues, muy graciosa. Yo no sabía que ya había quedado y, pues, así me enteré. Ya después, como a las dos semanas, ya me marcó mamá Gina, que es la que nos estuvo cuidando dentro de la academia, de cuando nos sentíamos mal. Ella nos llevaba con el doctor y todo. Entonces, ya me habla ella. A ver, ¿qué pasó? Ya me contaron tu situación. Ya sé que ya sabes que ya quedaste, ya me arruinaron la sorpresa y que sabe qué. Y yo, uy, la siento. Pero, pues, sí estuvo medio extraño. ¿Y qué hiciste ese día? ¿Te regresaste a Guadalajara? ¿Te quedaste? Sí, sí, sí. Ese mismo día, me acuerdo, me quedé con Arturito Vázquez, que me trató, no manchen. Él es el conductor al extremo. Y él me dijo, oye, pues, me vi en Guadalajara. Él me vi en Guadalajara y vio que pasé todos los filtros y todo. Y no manches, se portó súper, súper lindo conmigo. Me dijo, no manches, no tienes que haber venido. Hasta incluso me dijo, pues, si quieres, pues, ya nos conocíamos del casting de Guadalajara. Me dice, pues, si quieres, no te tengo tanta confianza como para dejarte quedarte en mi casa, pero, pues, sí te puedo conseguir un hotel por si te quieres quedar o algo. Entonces, este, no, no es como tal que me dio hospedaje, pero sí me le acerqué a uno de los compañeros de Guadalajara que conocí a Scarlett, que es de las que quedó en Guadalajara. Y él me llevó a la central de autobuses y ya me viene para acá, ese mismo día. Llegamos al Burger King y ya me viene para acá. Carlos, entrando a la academia, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué sentiste ya estando adentro de la casa? Cuéntanos tu sentir en ese momento. No manches, es como si estuvieras en un mundo y de repente, pum, y literalmente ya estás rodeado de personas que te están cuidando, estás rodeado de personas que te cuidan la comida, que te cuidan como te vistes, que te cuidan el peinado, que te maquillen, que todo el tiempo te están arreglando. Entonces, es mucha tensión. O sea, te tienen mucha, mucha tensión y eso es muy extraño, porque pues cada quien hace lo suyo por sus propios medios todo el tiempo, ¿no? Y llegas a Azteca y tienes, teníamos, no te miento, ¿eh? Para nosotros 15 éramos, ya los últimos, teníamos 235 personas atrás de nosotros. A través de nosotros que nos estaban cuidando, que nos estuvieron apoyando todo el tiempo. Entonces, o sea, fue un relajo, un relajo total. Entrando, viéndote más bien en los conciertos, te notabas un poco tímido. Creo que ya se le volvió a trabar. Sí, ¿verdad? Vamos a ver si se vuelve a recuperar la conexión. Chicos, estoy leyendo sus comentarios. Ahorita, al final, casi al final, vamos a tener un espacio para leer todos sus comentarios. Les estuve preguntando incluso, Turán. Aquí tengo algunos mensajitos. Vamos a ver si se puede recuperar la conexión. ¿Qué? Vamos a esperar a que se vuelva a conectar, Carlos. Y pues, bueno, ya escucharon parte de las anécdotas del casting. Vamos a preguntarle sobre la academia, cómo lo vivió. Saludos, muchachos, a todos los 162, 67 personas que nos están viendo. Gracias por conectarse. Vamos a ver si podemos volver a recuperar la conexión con Carlos, que la verdad tiene muy, muy bonita voz. Tercer lugar de la academia. No es nada mal. Sí, sí va a cantar. Ahorita le decimos que sí nos fue a cantar. Nada más, primero hay que recuperar la conexión. Saludos desde Brasil. Brasil. Los estoy leyendo a todos, ¿eh? Todos. Nada más denme chance, a ver si se puede conectar Carlos, si lo ven. Ahí escríbanme. Déjenme, le escribo a ver qué pasó. Ya, ya nos apareció aquí la solicitud nuevamente. Listo. Vamos nuevamente con Carlos. No se vayan, no se vayan. Ya regresamos otra vez. Una súper disculpa, ¿eh? No sé por qué está pasando esto. Como que mi teléfono está fallando. Les prometo ya en estos días comprar otro. Porque, este... Me parece que se calienta, que se calienta un buen. Y yo, uy, ¿por qué estaba pasando esto? Aparte ha estado fallando el internet, creo, a nivel nacional. Así que no te preocupes. Ah, ok. Te preguntaba, Carlos, entras a la academia, ya nos platicaste tu sentir. Cuando tú entras, ¿qué es lo que te costó más adaptarte? Te notábamos un poco tímido al principio en el escenario, pero después fue como que te fuiste desenvolviendo. ¿Qué te costó más? Yo pienso el hecho de acostumbrarte que ya todo el tiempo te está viendo la gente. Todo el tiempo. O sea, nosotros literal 24-7 nos estuvo viendo la gente. Y eso era lo que, no sé, como que a mí al principio me abrumaba mucho. Me daba miedo, no sé. O sea, siempre había cantado frente a muchas personas. Y a eso estaba plenamente acostumbrado. Pero sí, sí daba miedo. Sí daba mucho, mucho miedo, la verdad. Yo creo que eso es lo que más me costó adaptarme. El hecho de saber que te estaban viendo las cámaras todo el tiempo. Que la verdad se te olvidaba. Pero sí, eso era lo más difícil. ¿Te costó mucho adaptarte? Sí, la verdad es que sí. Como todo proceso de adaptación, pues, ya llega un momento en el que se te olvida y todo se termina. Pero sí, el proceso de adaptarte es muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Fueron aproximadamente 16 conciertos? Si mal no recuerdo. O corrígeme si estoy mal. Sí, sí, sí. Fueron 16, 17 conciertos aproximadamente. ¿Cuál fue tu interpretación, Carlos, que más disfrutaste de estos 16 conciertos? Yo pienso, está entre El Aventurero y Cielo Rojo. Entre uno de esos dos. Creo que fueron los que más me gustaron. Este, más me, más me, más disfruté, la verdad. Entre El Aventurero y Cielo Rojo. ¿Y cuál fue la que dijiste tú? Ay, esta no me gustó para nada. La tuve que cantar porque son, sí, te ponen. Todas las disfrutaste. Todas las aprendes a disfrutar de una forma u otra. Y todos me encantaron, la verdad. La verdad. Los estamos leyendo, muchachos, ¿eh? Ahora yo tengo acá un problemita. Listo. ¿Cómo fue, Carlos, el que te fuiste desarrollando? Perdiste el miedo. ¿Tú imaginabas ganar el tercer lugar en la academia? La verdad es que no. Y el desarrollo, todo el crecimiento, aparte de que fue, pues, mérito mío, también tienen que ver mucho los profesores que tenía. Mucho tienen que ver. ¿Por qué? Ellos supieron manejar muy bien las catarsis. Todo el... Ellos se enfocaban en sacar siempre lo mejor de ti. Siempre, siempre. De una forma u otra. Todos tenían su metodología. Todos tenían su propio criterio. Pero la verdad es que los profesores fueron los que me ayudaron a sacar todo el potencial que... Y el potencial que queda todavía más adelante de mí. ¿Cómo me viviste? Hubo una polémica demasiado grande que no queremos tocar a cualquier punto porque sabemos que es algo muy personal. Sí. Pero, ¿cómo viviste este, 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 pues, sí, estos del tiempo? ¿Te desconcentró? ¿Cómo aprendiste a soportar toda la carga emocional? Porque la verdad, no sé, cuéntanos tú si fue... Eso te acaba. Eso te acaba internamente. Es muy, 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 muy duro estar ahí adentro. Y la verdad es que los dos tuvimos suerte. Porque la verdad es que no estábamos enfocados realmente en lo que teníamos que hacer en ese momento. Sino que, pues, eran otras situaciones. Pero, pues, bueno, ya es, ya es pasado, pasado. Así es. Aprendiste a manejar, lo aprendiste. Te quedó una lección de este tipo de circunstancia. Claro. A manejar a lo mejor tu estrés, a manejar, este, la carga emocional. No, el estrés lo aprendes a manejar porque lo aprendes a manejar, ¿eh? Porque todo el tiempo estabas haciendo algo. Todo el tiempo. Y déjale de contar que, o párale de contar, que tenías que aprenderte tu montaje el siguiente día. Que si la letra te la sabías. O es muy complicado. Simplemente es muy complicado cuando tú te aprendes la melodía de una canción. Que, por ejemplo, tú sabes que va... Desde hace tiempo ya nada es igual. Y no es lo mismo que te pongan... Desde hace tiempo ya nada es igual. O no sé, que te cambie la melodía. Es muy, muy, muy complicado. Ahí no la cambié nada, de hecho. Pero es muy complicado cambiarla de diferente forma. Y que tu cerebro se la grabe así. Eso es muy, 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 muy difícil. Y te saca. O sea, aprender... O al menos para mí era muy complicado borrarme ese cassette. Por ejemplo, ay, no la tengo que cantar así. Me pasó con tatuajes. Me pasó con... Me pasó con la de Mijares. La de... ¿Cómo se llama esta canción? Para amarnos más. Para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase. Los ríos corran y los pájaros se emigren. Siempre habrá un día para amarnos más. Esa canción llevaba... Esa parte necesita cerrar bastante aire. Porque en vez de hacerla así, a nosotros o a mí me la pusieron. Para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase. Los ríos corran y los pájaros se emigren. Siempre habrá un buen día para amarnos más. O sea, grabarte todo eso era muy, muy, muy difícil. O como te la cambiaban, era complicado, era complejo. Y te divertías, la verdad, te divertías. Prácticamente tenías que hacer la canción de ti, tu esencia. Sí, exactamente. Y tú ya la tenías grabando con el artista. Y créemelo, créemelo. Ya cuando te... O sea, ya cuando lo haces para ti, o sea, que lo haces para... Esa canción la haces tuya, ya. Ya, o sea, se te olvida por completo toda la canción. También me pasó con la de no. Se te olvida la canción anterior, la que hizo el artista o el compositor en especial. Y ya este... Te grabas tu propia melodía. Ya tienes tu propia melodía y es divertido. ¿Qué opinas de Ana Paula? Que la amo con todo mi corazón. Es el amor de mi vida, esa mujer. Hablando de Ana Paula, ¿Cómo fue tu relación con los críticos, Carlos? Ellos asistieron con el... No, no, no. La verdad, los críticos, miren. Arriba, ellos te van a decir cosas que son para tu crecimiento personal. Siempre. Nunca te van a... O sea, ellos no están ahí para... Disculpenme la palabra, para joderte. Están para decirte en lo que tú estás mal y en lo que necesitas crecer. Y la verdad es que ellos arriba eran como tus papás, como tus maestros, como los que probaban el plato final. Y sí, era difícil pues porque ellos daban un punto de vista y los maestros te daban otro punto de vista. Pero al final de cuentas tú tomabas lo que era más, más este, más te tocaba a ti y era más especial para ti para seguir creciendo. Este, y abajo los cuatro, créemelo, son un total amor. Así. No lo puedo decir con otras palabras. Los cuatro son personas increíbles, son seres humanos increíbles. Y a los cuatro los admiro muchísimo. Por separado, la verdad es que me encantan, me encantan todos. Tienen personalidades muy bonitas, muy muy bonitas. Sí, de hecho, a una de las preguntas que tenemos ahí dentro de la zona de fans, es esa duda de que si los críticos convivían con los alumnos, o si nada más era el domingo que te criticaban de escenario en su lugar, ¿no? Entonces, ¿sí es que hay relación, si te decía la conexión con ustedes, si convivieron todo? Sí, solamente eran los domingos que ellos estaban en el, o sea, se terminaba el show y yo siempre, en lo personal, siempre trataba de ir y despedirme de los cuatro porque, pues al final de cuentas son personas, ¿no? Y todos merecemos un respeto, todos merecemos un cariño. Y yo en especial pues siempre iba y trataba de despedirme de los cuatro, de los cuatro siempre. A veces se me escapaban, pero es que literal los agarran y se los llevan en sus guardaespaldos como con todo. Sí, pues son figuras enormes de la música. Sí, sí, sí. Muy seguras. Dentro de la academia de tu estancia, Carlos, ¿con quién fue que te apegaste más? ¿Con quién hiciste una mayor amistad? Tengo dos. Bueno, es que en realidad con todos, pero yo pienso con una persona con la que sigo platicando y todo. Es con Angie y con Gibran, con ellos dos son con los que, y con Charlie, con mi compa Charlie también casi, casi tratamos de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes? Es algo más íntimo fuera de la academia, ¿sabes? Y es bonito. Súper bien. De hecho, Charlie va a estar en un ratito aquí con nosotros también, por si nos están viendo. Es cumpleaños de Charlie, es cumpleaños de Charlie, ¿eh? Para que me lo feliciten. Claro que sí, de tu parte le decimos. Yo no le he mandado mensajito porque, bendito sea Dios, gracias a Dios, todo el día anduve en fría, pero ahorita le voy a mandar mensaje a mi compadre, que lo amo con todo mi corazón. Charlie, si estás viendo esto, te amo, hermano, con todo el corazón. ¿No han pensado o han platicado ahora que tocas el tema con Charlie? Los dos tienen como que el estilo de regional, les gusta la música. Sí, nada, y lo vamos a hacer, ¿eh? Eso no está en duda. Lo vamos a hacer. Debería, de verdad, estaría muy padre porque Charlie ama la banda, se ve, es su género, y a ti te queda también increíblemente, entonces sería un éxito total los dos ahí. No, estaría genial, me encantaría hacer algo con Charlie. ¿Cuál es tu mejor? La heroica. Sí, de hecho, estaba viendo ahí y estuve investigando un poquito, y ojalá que sí, que sí tengas, es un proyecto muy grande que él tiene. Más adelante vamos a estar con Charlie. Sí tienen razón, sí tienen razón. Charlie cumple años el lunes, pero se lo festejó hoy, entonces... Sí, sí, hoy. Hoy es su cumpleaños. Vamos a ir en un ratito por si quieren ir. No, no me dejen, me regañen. Ya, ya. Carlos, ¿cuál es tu anécdota más bonita dentro de la academia? Una experiencia que nos quieras compartir. Una experiencia bonita, pues es que toda la academia fue una experiencia increíble, pero... No te vayas, Charlie. Charlie, Carlos, los dos son Carlos al final de cuentas, ¿verdad? Chicos, se volvió a ir el internet, pero los leo. Saludos. Dani, lo sé, estoy viendo a las personas conectadas. Gracias por estar... Corazoncito a la página de México Nuestro en Instagram. Próximamente por ahí vamos a estar transmitiendo las entrevistas. Y muchísimas gracias a nuestros compañeros de Soqueradictos por presarnos su plataforma también. Denle seguir. Y bueno, vamos a esperar a que se vuelva a conectar Carlos. Vamos a ver, creo que ya tengo aquí... Vamos a esperar a que se conecte. Está un poquito fallando el internet, pero... A ver. Denme un minutito, estoy aquí platicando con él. Denme un minutito, ¿eh? Me está diciendo que tiene problemas con el celular, pero déjenme ver que... Chicos, nos vamos a conectar. Nos vamos a ir rápido con las preguntas porque tiene una falla, Carlitos. Pero bueno, no se vayan, no se vayan. Ya viene otra vez. Nos vamos a ir rápido porque tenemos ahí fallitas con... Vamos a tratar de entrevistar a Dalú y a Angie y a las personas que nos están escribiendo, pero... Bueno, les estaremos avisando para los que tienen ahí la duda. Ojalá que Dalú nos dé la entrevista. Ya la estamos escribiendo y igual con Angie. Ay, discúlpenme. Y gracias a todos los fans que se conectaron. ¡Lo tenemos de regreso! Perdónenme, no sé por qué está pasando esto. No te preocupes. Nos vamos a ir rápido, muchachos. ¿Qué más hiciéramos de estar aquí 10 horas con Carlos? Pero bueno, Carlos, ganas el tercer lugar. Te dan el contrato con Elliot, la disquera. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué proyectos hay después de la academia? Pues, comenzando por ahí, en cuanto termine esta pandemia, contingencia que todos los artistas y todos los del medio musical esperamos que termine pronto. Vamos a comenzar con lo que es nuestra gira, que va a ser, yo pienso, ya el siguiente año. Y, pues bueno, seguir avanzando. Gracias. Gracias. Creo que ya, ya se destrabó. Ya. Estamos de vuelta. Listo. Carlos, te preguntábamos. ¿Viene la gira con tus compañeros, obviamente? Ajá, esperamos. Esperamos que vaya a suceder. Esperemos. Sí, ojalá que ya todo esto de la pandemia, la verdad que mal, nos tocó y mal a todos. Que pase rápido, para que obviamente sigan tus proyectos y los de todos los, nosotros estamos aquí, los de todos. Si Dios quiere, si Dios quiere. Vas a ver que sí. Carlos, ¿qué género, qué género piensas, a qué género te piensas dedicar en tu carrera musical? Sabemos que llamas el regional, pero ¿qué género va a ser el bueno? Va a ser ranchero. Va a ser ranchero. Ajá, efectivamente. ¿Con qué cantante de música ranchera? Ya subiste con Aida Cuevas compartiendo escenario. Sí. También la vamos a tener aquí. Sí, Aida Cuevas. Aida Cuevas. Aida Cuevas es la mejor del mundo, créanmelo. Es una persona también muy sencilla, muy humilde y con un corazonzote. Él es un muchachote y su hija. Son muy, muy, muy lindos, la verdad. Muy, muy lindos. ¿Con qué otra personalidad de la música ranchera te gustaría hacer un dueto? ¿Tu sueño? ¿Quién sería? Pues tengo dos. Pepe Aguilar o Alejandro. Cualquiera de los dos. Me encanta, la verdad. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar o Alejandro Fernández. Entonces, grandes iconos de México, claro que. Sí. Un poco difícil, pero nada imposible. Ya ganaste ese lugar, ya estás aquí. No creo que no lo logres, Carlos. Pasito, 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 pasito y vamos por más, 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 más. Claro que sí. Vamos, hicimos preguntas, más bien tus fans, escribimos a tus fans. Y son cinco preguntas. Me preguntan, ¿quién es tu ídolo? Pepe Aguilar. Así, sin más. Pepe Aguilar es el... Fácil, rápido, concreto, conciso. La siguiente es, me preguntan, ¿cuál es el consejo que más te marcó durante la academia? ¿Con cuál consejo te quedaste? ¿Y de quién? Del profe Beto Castillo. Y es, si no eres feliz cuando cantas, ¿para qué cantas? Eso, eso es muy... Tenemos también, de parte de esta muchacha, me estuve escribiendo, Rebeca Vigail me dice, soy fan de Honduras, que te quiere y te admira mucho. Eres una persona con un gran talento y un corazón gigante. Sigue soñando en grande, sé que cumplirás tus sueños. Mis mejores felicitaciones para ti y te manda muchos saludos. Rebeca Vigail, de Honduras. Estuvo ahí escribiéndonos toda la semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, ahí tu club de fans también estuvo atrás de nosotros, Leoncitas de Carlitos, creo que tenían el nombre. Y pues, bueno, Carlitos, ¿qué más te podemos preguntar para que no batalles ahí? ¿Va a haber algún live? ¿Vas a cantar? Al ratito voy a tener un live con Raúl Sandoval a las nueve y voy a estar estrenando a mi queridísima adquisición. Entonces, espero que lo vean, lo vean en la noche. Va a ser con mi querido Raúl Sandoval y pues voy a estar estrenando a esta hermosa, preciosa que acabo de comprar hoy. ¡Ay, estás súper carísima! ¿Por qué no la estrenas aquí con una canción de dos minutos? ¿Quieres una canción? Claro, nos están pidiendo. ¿Qué les parece, muchachas, muchachos, que cante Carlos? Que estrenes su guitarra con nosotros, ¿no? Ay, no. Es mí. A ver, vamos a escucharte, muchachas. ¿Qué canción quieren? Estrénala. La voy a estrenar, de hecho, con ustedes. Es la primera vez que la veré, gente. Primicia para México Nuestro. Cualquiera, muchachos. A ver, déjenos sus comentarios. No lo beses. Puede ser, no lo beses. La que más te llegue, la que más disfruta es cantar. Pues que pusieron tres muy buenas, pero están pidiendo mucho la de No lo beses. No lo beses, no. Creo que va a ser. No la beses. No lo beses. Esa es bonita. Me contaron de Romé y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Ahí va, pues. No lo beses. Es la primera vez que toco esta guitarra. Estoy emocionado. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar. Pero, vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieras volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo. No detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. ¡Ravísimo! ¡Increíble! ¡Qué talento! Adoro esta guitarra, me encantó. Muchas gracias por estrenarla con nosotros, primicia de nosotros. Sí, ya me voy a quedar aquí en la terraza un rato. Sí, ¿verdad? La amo, esta guitarra, neta. Muchas gracias, gracias. Y gracias por recibirme aquí, en verdad. Y gracias por dejarme cantarles un ratito. Gracias a ti por darme la entrevista, Carlos. Muchísimas gracias. Por último. En nombre de quien yo he cantado. Por último, la pregunta. ¿Qué voz de la academia, qué académico admiras más? Carlos Rivera. Carlos Rivera. Mi querido Carlitos. Sí, no manches. Es increíble. Aparte que es muy sencillo también. Cuando canté su canción de Me Muero, me envió un audio diciéndome que disfrutara mucho la canción, porque es una de sus canciones favoritas y que él disfruta mucho. Y fue muy, muy bonito. La verdad, fue motivante. Fue muy motivante en ese momento y me encantó. Me encantó. Pues tienes un gran ejemplo, porque Carlos empezó así como tú y ahorita es uno de los mejores cantantes en México. Uy, sí, ¿no? Y respetado totalmente. Totalmente y se lo merece. Bien. No me acuerdo muy bien de esa canción, como iba. Pero va. Me muero por robarte un beso. ¿Y por qué pierdo la razón? Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. No, les digo que no me acuerdo. No me acuerdo. Me muero por robarte un beso. Me muero por robarte un beso. La prisa no nos deja apurar. Ya sabes que la vida es un día que yo lo quiero. Lo quiero, lo quiero. No me acuerdo de qué tono sigue ahí. No me acuerdo. Quiero disfrutar. No me acuerdo. Después desgrabo un cover de esa canción, porque ya no me acuerdo de los tonos. Acapitada. ¿Qué tono era? ¿Qué tono era? No, espérame, tengo que acordar. A ver. ¿Qué tono era? No, no me acuerdo. Se los canto después. ¿Saben quién se las abría aquí si estuviera? Franceli. Sí, les voy a grabar un cover de esa canción, porque sí me gusta mucho. Y ven, todavía ni le he quitado las etiquetas ni nada. Qué bonito, qué bonito que tengas la armonía entre la guitarra, la voz, el talento. No manches, sí, pues es muy padre cuando conectas. En cuanto la vi, conecté con ella. Lechazo. Lechazo. Ah, ya me acordé. Corazón. Corazón. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Me muero. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Me muero. Me muero. ¿Me muero por qué? La prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Ya ni me acuerdo de esa canción. O sea, ya no me acuerdo de la. Porque no sé si se me olvidó. Pero está muy padre. Carlos, nos preguntan aquí en los comentarios, ¿harías un dueto con Angie? Claro, ¿qué pregunta? Muchachos, a ver, vamos a leer los comentarios. Carlos, si me ayudas un poquito. Están vueltos sus fans, ahí están locos. Sí, que se diviertan un rato. Esta canción de Tengo 21 años y ya voy a cumplir 22 el 8 de julio. Esta canción es que me hizo. Es que está mi novia de afuera y la cantamos juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En todo que no puedo suplicarle las cosas, pero nada se detiene. Ven, ven, ven. Ven, es que no quiere venir. Que pase, que pase su novia. ¿Cómo se llama tu novia, Carlos? Aranza. Aranza, ven. Canta con nosotros. Vamos a cantar, a ver. Ya la tienes ahí. No quiere. Se chivió. Canta. Ve, ya me motivaron. ¿Ves? Siempre me explican lo mismo. No, nomás me motivan para cantar y termino cantando como 10 horas. No, no te preocupes. Todavía te quedan 30, 20 minutos más. Así que tú regalarnos tus canciones. Aquí estamos escuchándote felizmente todos. No te creas, ya me tengo que ir porque, de hecho, tengo que comer. No hay comida. Aranza, anímate. Canta con él. No quiso, ya se fue. Ay, no. Ya ven, ¿por qué me motivan? Aquí me puedo caer todo el día si quiero. Ella durmió. Al calor. Síguele, síguele. ¿Cuántos años llevas tocando la guitarra, Carlos? Desde que nací. ¿Naciste tocando la guitarra? Sí, nací con una guitarra pegada. Sí, la verdad es que... Ya no me acuerdo. Es que me dijeron, la de te quiero, de hombre, es que... Y yo. En automático. Sí, muchachas, sí se va a guardar el equipo. Aquí lo vamos a dejar en Soccer Adictos para que no estén quitando. No, también te voy a hacer un color de esa canción, también está bonita. No, también te voy a dejar que estrene la guitarra. ¿Te parece si para despedirnos nos cantas otra rolita? Sí. La que más te agrade. ¿Cuál será? La que más te agrade. La que más te agrade. Qué hermoso suena esta guitarra, la amo. La que más te agrade. Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la cierra, la fradera Vamos citando sus quejas Con su flautín de perrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flotín de perrizo El flotín de perrizo El flotín de perrizo Del pastor Del pastor Al arriba El flotín de perrizo El flotín de perrizo Gracias a todos tus fans que se conectaron Al público de Superadictos México nuestro por estar aquí Y pues te mandamos un abrazo Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio Cuídense mucho y nos vemos pronto Y pues pendiente de la gira y de los proyectos que ya nos platicó Sí, síganme en mi Instagram Síganme ¿Cómo te podemos encontrar, Carlos? Para la gente que no te sigue Carlos Torres, guión bajo chayo Ahí estoy en todas las redes sociales para que me sigan Y pues ahí nos vemos Perfecto, Carlos Muchísimas gracias Te mandamos una Éxito Muchas gracias Queen, se los amo Hasta luego Bye Bye, bye Ya ven, ¿para qué me motivan? Ni voy a comer Hasta luego Bye Dale, bye Vamos a ver Eh, pues chicos Estuvo Carlos Torres Ahí con unas pequeñas ellas que tuvimos Pero bueno Se nos fue el tiempo súper rápido Ya en En media hora Vamos a tener aquí a Toñita De la academia también Para que me dejen sus preguntas Porque la verdad Pasan muy rápido los comentarios Los tuvimos Ya sé Nosotros nos queremos ir Pero tenemos la próxima entrevista Muchísimas gracias a las Doscientas personas que se conectaron Les mando un abrazo Síganos en redes sociales Vamos a seguir Eh, apoyando la carrera De Carlos Y de todas las personas Que hemos estado entrevistando Para que por favor Nos dejen sus comentarios Nos sigan Y pues gracias a todas En especial a los fans De Carlos Torres La verdad estuvieron Ahí con nosotros Escribiéndonos Nos estuvieron Mandando saludos Nos estuvieron siguiendo Muchísimas gracias Viene Toñita Y Charlie Zúñiga Los veo en un ratito Gracias Saludos Saludos Dani Davo Gracias por siempre Ahora está aquí con nosotros Para que por favor No se despeguen Si quieren estar aquí Con nosotros Pues vamos a A ver Fueron más de trescientos La verdad es que no vi Porque Pues acá estamos enfocados No vi Más de trescientos Fue increíble A las trescientos personas Que se conectaron Perdón Pero bueno Besos Gracias a todos Gracias